¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Qué les han indicado? Dos balas tienen, una que ha perforado, primero la embalea uno, cuando el primer oscilio es a un herido, es cuando recibe el primer impacto de bala, y cuando se dio cuenta que una bala quiso correr, lo remataron con el segundo, esa fue la determinada. O sea, lo remataron. Esta es la que ingresó por la, acabó cerca del corazón y destruyó la vena, la arteria aorta. Que reciba en manos de nuestro señor rector la medalla de nono mérito de la Universidad Nacional de Latinoamérica. Que se sienta ese cariño, ese aplauso, ese encielo, por favor, para nuestro rey. Recibe la medalla del señor rector. Lo propio, el doctor Mario Seragín Cuentas Alvarado hace entrega del diploma del título horrífico que otorga nuestra universidad como médico cirujano. Sabemos que su anhelo, sus sueños han sido completar esta carrera profesional de médico cirujano. Invitamos también al doctor Gilberto Peña de Cuña, para que ha entrega del solapero institucional a nuestro señor estudiante, quien recibe también en manos de su hermano mayor, María Isabel Samillán Santa, el solapero institucional. Seguidamente invitamos también a su hermano Juan Romario Samillán Santa también, para que pueda acompañarnos en la parte principal, porque las palmas se siente el cariño de nuestra primera casa superior estudios de la región de Cuba. Seguidamente invitamos a la hermana menor, a la chanakita, a la señorita Milagros Chantal Samillán Santa también, para que reciba la medalla de honor al mérito. Adelante, por favor, de manos de nuestro señor doctor, el doctor Paulino Machaca Ari. Así mismo, el director de la escuela de Bogotá también efectúa la imposición del solapero institucional. Ahora sí, los invitamos, por favor, para la fotografía de estilo a los señores hermanos. También los invitamos, nos comentan que hay parte de la familia que está el día de hoy. También los invitamos a que puedan subir, por favor, al escenario principal, para la fotografía de estilo correspondiente. Primeramente, solamente los hermanos, a ver, por favor, si algunos podemos acompañar por el lado izquierdo también, a ver si la señorita nos podría acompañar por el lado izquierdo, para que podamos, para que todos podamos ser parte de esta portal del recuerdo que te hará en memoria, de quien mira fue nuestro licenciado de ciencias biológicas y también aspirante a título de médico cirujano, Marco Antonio Samillán Santa. Gracias. 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 Así les invitamos a hablar.